Con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado y responsable en la ciudad durante estos meses de campaña, el gobierno local emitió el Decreto 082 para reglamentar la publicidad política en el marco de las normas del Consejo Nacional Electoral. Se debe tener en cuenta que para poder exhibir cualquier tipo de publicidad deben adquirir unos permisos directamente con la Alcaldía Municipal, esto para poder publicar en cualquier sector de Ocaña, las diferentes pancartas, pendones y afiches alusivos a sus candidaturas y luego de la jornada electoral ocho días después, deben estar totalmente retiradas en los sitios escogidos. El decreto se establece de la siguiente manera. La fijación de publicidad exterior visual destinada a difundir propaganda electoral en el municipio de Ocaña, que emplee el espacio público en predios privados únicamente para realizarse dentro de los dos meses y medio anteriores a la fecha de la respectiva votación y hasta hace ocho días después de realizadas las mismas, cuando deberá ser retiradas por quien las hubiese instalado. No se permitirá la instalación de publicidad exterior visual móvil o elementos publicitarios electorales en buses y microbuses escolares. Los partidos políticos y movimientos políticos, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos podrán realizar propaganda electoral empleando los medios de comunicación y el espacio público acorde con lo señalado en las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Un número máximo de 30 cuñas radiales diarias, cada una de estas hasta 15 segundos. Un número máximo de 4 avisos en medios de comunicación impresos, hasta el tamaño de una página por cada edición. Un número máximo de 8 vallas publicitarias, área de hasta 48 metros cuadrados cada una. Se prohíbe la fijación, colocación y elaboración de publicidad política electoral en los siguientes sitios. Zona céntrica del municipio de Ocaña, comprendiendo la calle 10 y 11, incluyendo las carreras de ambos tramos, desde el sector del Martinete hasta el sector de San Francisco y la calle de la Registraduría Nacional, ubicada en la calle octava número 3353 del barrio La Primavera. Parte institucional, pública y de propiedad del municipio de Ocaña, dentro de los 200 metros de distancia del centro de votación o instituciones educativas. Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes peatonales, colegios públicos, muros, paredes del sector urbano y rural de propiedad del municipio, torres eléctricas o cualquier estructura propiedad del estado.